A mí me pasó una vez, hermano, una vez, me invitaron a una comunidad y yo fui y resulta que el hermano que me invitó, pues era un pastor, porque yo iba pasando, iba a comer, se paró allí y dijo, lástima, lástima que los curitan no les gusta hablar con un pastor. Y yo le dije, ¿cómo así? Dijo, lástima que usted no quisiera hablar conmigo. Le dije, pues si quiere, ábreme el portón, a ver si no hablamos. Abrió el portón, me metí y le llamó a la familia, vengan hijos, vengan esposa, porque quiero demostrarle cómo un pastor le predica un cura. Y comenzó a predicarme y ese día fue sobre el bautismo. Me habló sobre el bautismo y yo como tengo una cara de bobo bien administrada. Sí, y cuando el hombre emocionado, emocionado y después me dijo, después que ya él me habló del bautismo, vio que me tenía convencido, me dijo, ve que está en la Biblia. Le dije, muy bien, ahora, ahora su familia va a escuchar como un cura, le predica un pastor. Y comencé, le dije, usted mismo va a leer, cuando le di la primera cita, el hombre no la sabía, se estremeció y le dijo a las niñas, tenía como tres hijas de, una como de 12 años, otra de como de 13, 14. Se me van a dormir. Y yo le dije, cuando las niñas agarraron la hice, le dije, no se van a dormir. Ustedes tienen que ver cómo un cura le predica a su papá, que es un pastor. Tiene que escuchar, se me queda ahí. Las niñas se sentaron. Y yo le dije, se me larga, está en mi casa. Le dije, sí, pero yo no entré porque quise, usted me mandó a entrar y yo estoy aquí con permiso suyo de usted. Y hasta que no le prediquen, no me voy. Y comencé a predicarle. El hombre desesperado, cuando le mostré la verdad, no podía hacer nada. Al final, no pudo ni moverse para abrirme el portón. Las niñas, las tres niñas se levantaron, fueron a abrir el portón y decía la niña, Señor, vuelva, vuelva. Porque nunca habíamos escuchado a alguien que predicara la palabra de Dios así. Y mucho menos a mi papá. Mi papá siempre ganaba y hoy perdió a mi papá. Vuelva, Señor, vuelva. Por ejemplo, que llegue y le diga, hermano, yo vengo a orar por ti. Me enteré que estaba enfermo. Y sabe, hermanito querido, no sabe cuánto yo le amo y yo vengo a orar por ti. La iglesia dice que cuando sea posible, en ese momento que usted está pasando por momentos difíciles y en su casa solito, cuando usted no tiene quien lo defienda ni nada, ¿eso sería posible? No. Pero mire, yo no vengo a hacerle daño. Yo no vengo a hablarle de doctrina ni nada. Yo solamente quiero que el Señor le sane. Pues haga usted lo del soldado romano. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 8, versículo 5, el soldado romano? Señor, tengo un siervo enfermo. Jesús le dijo, voy a su casa a curarlo. Y yo, no, 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 no. A mi casa no. Solo di una palabra y mi siervo quedará curado. Siga el ejemplo del soldado romano. Dígale al protestante, no, 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 no. A mi casa no. A mi casa no. Solo di una palabra y mi hijo quedará curado. Ore de su casa. ¿Quieres orar por mí? Deje de su casa puede orar. No permita que vaya a su casa porque va a aprovecharse de usted. Están buscando a las personas que están pasando por un momento difícil para aprovecharse de esa persona. Dios quiere que haya un ecumenismo. Y ese ecumenismo es el que yo quiero hablarles, no solamente con palabras, también con el testimonio. Gracias a que he creído lo que dice la Biblia y que he creído lo que dice la Santa Madre Iglesia, me he lanzado. Y ustedes no saben cuántos pastores evangélicos han vuelto a la iglesia. Ustedes no saben cuántos protestantes han vuelto a la iglesia. ¿Cuántos se han rescatado? ¿Cuántos se han salvado de la guerra del enemigo? Y ojo, y no he tenido que insultar a ninguno, ni maldecir a nadie. No, con amor, con respeto. Ustedes pueden ver los debates. Simplemente así. Comunidades enteras, pueblos enteros, protestantes, han vuelto a la iglesia. En un debate público. Retraer todas las ovejas a otra vez a la iglesia. Eso es obra del Señor. Porque he creído lo que dice la Madre Iglesia. Porque he creído lo que dice la Sagrada Escritura. Todos los cristianos se congreguen. Se congreguen. Vamos a ver si en el culto de los testigos hermanos separados se puedan convertir y puedan regresar a la iglesia a celebrar con nosotros la única eucaristía que es la común unión. Todos sean uno en Cristo Jesús. Pero no ha dicho todo. Todavía viene algo muy importante. Dale. Todos los cristianos. Todos los cristianos. Se congreguen. Se congreguen. En la única celebración de la eucaristía. No es que ustedes se vayan para el culto, no señor. Siga. Para aquella unidad. Para aquella unidad. De una sola y única iglesia que Cristo concedió desde el principio a su iglesia. Siga, 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 siga. Y que creemos. Y que creemos. Que subsiste. Que subsiste. Indefectible. Indefectible. En la iglesia católica. En la iglesia católica. Entonces, aquí dice el ecumenismo. ¿Qué es? Que se hablen los pastores de la iglesia. En público. Vamos a ver quién tiene la verdad. Y que el pueblo vaya mirando. Entonces, al final, cuando resplandezca la verdad, celebraremos la única eucaristía en la una y única iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia católica. Ese es el querer de la iglesia. Ese es ecumenismo. Ecumenismo no es lo que dicen algunas personas. Irme al culto protestante. Ecumenismo no es el que yo tenga que escuchar al que venga a hablarme. Es que eso es lo mismo. No. Eso es relativismo. Eso es un falso ecumenismo. Y eso es lo que está haciendo mucho daño en la iglesia. Os ruego, hermanos. Os ruego, hermanos católicos, oigan. Os ruego, hermanos. Que os guardéis de los que suscitan divisiones. Que se guarden de aquellos que suscitan divisiones. Y escándalos. Y escándalos. Contra la doctrina que habéis aprendido. Contra la doctrina que le enseñó su mamá, su abuela, su bisabuela. Que has aprendido. En la iglesia católica. Siga. Apartados de ellos. Apartados de ellos, católicos. En castellano, no se debe escuchar a una persona que traiga otra doctrina. Algunos dicen, padre, eso es ecumenismo. Oh. Una cosa es el ecumenismo y otra cosa es ser tonto. Y voy a tratar de explicarle qué es el ecumenismo. El ecumenismo, hermano, no es primero lo que no es. El ecumenismo no es que usted diga, yo soy ecuménico, me mandó, me mandó, este, un sacerdote me mandó a una comunidad para que fuera a dar una enseñanza. Y llegué. Y di la enseñanza. Llegué a la casa tranquilo. Y a como las cinco horas llegó el pastor. Por favor, con el cura. Le dije, eso soy yo. Dijo. Vengo a decirle que tiene que ir al pueblo donde fue a pedir perdón por lo que usted hizo. Le dije, ¿qué hice de malo? Dijo, usted fue a decir unas cosas allá que no son correctas. Y yo quiero que vaya a pedir perdón. Le dije, pero ¿cómo pido perdón si usted no me dice que me equivoqué? Tiene que decirme que me equivoqué. Dijo. Es que usted fue a predicarle allá a mi gente. Le dije, no, yo fui a predicarle a los católicos. Dijo, eso es lo mismo. Allá todos somos ecuménicos. Le dije, uy, qué maravilla. Pues bueno, yo voy a ir, ponga una tarima allá en la plaza o en una cancha y yo voy. Usted me dice que me equivoqué. Yo pido perdón. Dijo, está bien. Y llevó cinco pastores más. Y yo llegué. Estaba eso full. Y llegó el encargado de la renovación carismática de allá. De allá. De aquí no lo conozco. De allá. Y cuando llegué me dijo, padre, le voy a hacer una petición. Le dije, ¿qué? Que no se meta con los hermanos evangélicos. Porque aquí somos ecuménicos. Le dije, ¿y me puede decir qué es eso? Me dijo, bueno, que el padre me dejó encargado aquí. El padre viene aquí cada seis meses a celebrar misa. Y me dejó encargado a mí de la comunidad. Yo el domingo reúno a toda la gente y me la llevo al culto. A escuchar la palabra de Dios. Al culto. Sí, al culto. Y el pastor es el que nos predica porque aquí somos ecuménicos. Y usted no predica. No. Solamente predica él. Y nosotros. Porque es lo mismo. Es el mismo Dios. Esa es la misma Biblia. Allá se canta. Aquí se canta. Allá se ora. Es lo mismo, lo mismo. Le dije, ¿a eso llama usted ecuménico? No, hermano. Eso no es lo mismo. Si quiere, le doy la prueba que no es lo mismo. Dijo, a ver. No es la misma Biblia. Le dije, pues vamos a ver. Imagínense, ustedes. ¿Ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia Católica? 73. ¿Cuántos tiene la Biblia separada? 66. Imagínense ustedes que usted tenga una bolsita con dinero. Usted tenga 60. Usted tenga. No. Usted tenga 73 mil dólares. En esa bolsita. Y yo tengo otra bolsita con 66 mil dólares. Y entonces yo. Están las dos bolsitas. Tiene la bolsita suya ya con 73. Y yo tengo la bolsita mía aquí con 66. Y yo le cambio la bolsita. Le digo, eso es lo mismo. A ver, pase para acá. Eso es lo mismo. Y me llevo la bolsita suya de 73 mil. Y le dejo la mía con 66. ¿Qué opina usted? Ve. Ve que no es lo mismo. Hasta un niño que sabe contar, dice, no es lo mismo. 66 es distinto a 73. Pero un católico que repite como loro, dice, esa es la misma Biblia. ¿Usted sabe contar? No es la misma Biblia. No digas mentiras. Ve. Entonces, así comienzan a engañar. Eso no es ecumenismo. Ecumenismo no es que usted escuche a los hermanos separados. Porque hay personas que dicen, yo escucho los canales de los hermanos separados. Yo escucho la música de los hermanos separados. Eso es ser ecuménico. No, señor. Eso no es ser ecuménico. Y eso no es correcto. Le explico por qué no es correcto. Una parte de Estados Unidos, no me acuerdo para qué parte fue. Como he ido a varias partes, no me acuerdo. Llegó una señora y me dijo, padre, le contara lo que me pasó. Le dije, ¿qué le pasó? Dije, no. ¿Usted sabe cómo se llaman mis hijos? Le dije, no. Yo tengo un hijo varón y una hija hembra. La niña se llama Dalila y el niño se llama Sansón. Le dije, no, no, no. Está cayendo mentira. No, me dijo, sí, en serio, padre, en serio, en serio. Y le voy a contar, mire, padre, usted sabe que el niño tenía, el niño tenía dos años y la niña tenía cuatro añitos, ¿sí? Y usted sabe, padre, que un día se me ocurrió, porque usted sabe que a mí me gustan las películas de los santos. Y le ponía la película de los santos. Y un día encontré la película de Sansón y Dalila y se la puse a los niños. Eso, disfrutaron, emocionados. Yo me fui para el trabajo. Cuando regresé, estaba la sirvienta. Doña, no me acuerdo la señora cómo se llamaba. Cómo se llamaba la mamá de Sansón, no me acuerdo. Entonces, llega y le dice, mire, mire, Doña Julana, hay un problema, usted no sabe lo que pasó. No, no sé lo que pasó. Ay, señora, venga para que mire a su hijo. La niña había agarrado unas tijeras de no sé dónde y le ha cortado todo el cabello al niño, hasta pedacito de cuero le había quitado. Y cuando la señora vio eso, casi le da un infarto. Y eso, y agarra la correa para darle a la niña. ¿Usted por qué hizo eso? Digo, mamá, no vimos la película. Y la película dice que Dalila tenía que cortarle el cabello a Sansón. Yo le corté el cabello a Sansón. Cuando ustedes, católicos, miran los videos de los protestantes, ustedes, ustedes terminan cortándole el cabello a Sansón. Porque lo que ustedes miran, le entran aquí, y le pasa aquí, y le lavan el cerebro. Y ese es el problema que tenemos, por eso hay tantos católicos protestantes dentro de la iglesia. Porque han escuchado música protestante, porque han escuchado videos, han visto videos, y cómo que les gusta, ¿verdad que sí? Qué emocionante. Y cómo terminan, como el niño, haciendo lo mismo del video. Eso no es ecumenismo. A ver si ustedes me permiten invocar el Vaticano II, documento de la iglesia católica. ¿Qué es ecumenismo? Lo va a leer, hermano. Se lo voy a decir. Usted lo puede buscar en su casa, si cree que es mentira. Unitatis Redintegration Número 4. ¿Qué es el ecumenismo? Y lo vamos a estudiar, porque hay personas que creen que el Padre Toro está loco cuando habla con los hermanos separados. Y que eso es un pecado mortal. Y que eso es faltar el ecumenismo. Vamos a ver qué dice la Madre Iglesia Católica. Esa que usted dice pertenecer. A ver, dale. Por movimiento ecuménico, por movimiento ecuménico, se entienden las actividades e iniciativas que, según las diferentes necesidades de la iglesia, según las diferentes necesidades de la iglesia, y las circunstancias de los tiempos, y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a fomentar la unidad de los cristianos. La unidad de los cristianos. Hay momentos donde los cristianos tienen que unirse en una actividad. Tienen que unirse porque hubo un desastre. Y hay que unirse para buscar comida para la gente. Hay que unirse para ver cómo se le ayuda a buscar casa a la gente. No es que este es evangélico y este no. No, 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 no. Tenemos que unirnos todos. Hay momentos que tenemos que hacerlo. Las circunstancias. Siga. ¿Cómo son? ¿Cómo son? En primer lugar... A ver, aquí es donde se comete el error. Dice la iglesia. En primer lugar... Todos los esfuerzos para eliminar palabras. Todos los esfuerzos para eliminar palabras. Juicios. Juicios. Y acciones. Y acciones. Que no respondan, según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados. Ahí, ahí, ahí. Vamos a leerlo de nuevo, porque aquí dice la gente, miren lo que es ecumenismo. Que usted no le diga a los hermanos separados, no le diga protestantes, por ejemplo. Porque eso es pecado contra el ecumenismo. Vamos a ver qué es lo que prohíbe. Otra vez, repítalo. Lo último. Evitar palabras. Para eliminar palabras. Hay que eliminar palabras groseras. A ver, ¿qué es lo que pide? Le voy a mostrar que son palabras groseras. Que yo maldiga. Que yo insulte a los hermanos separados. Eso no es ni cristiano, ni humano. Eso no es correcto. Son nuestros hermanos. Las palabras groseras y los insultos hay que... Eliminarlo. Luego, juicios. No podemos caer en la misma de los hermanos separados, que nos insultan a nosotros y que cometen juicio. ¿Para dónde van los católicos, según los protestantes? Al infierno. ¿Cómo se llama eso? Juicio. Y el único juez es Dios. La iglesia católica no puede decir... Los hermanos separados se van todos al infierno. No somos quién para hacerle juicio a ellos. Tenemos que decir, están equivocados. Están en un error, pero no lo podemos mandar para él. Infierno. Juicio, no. Siga. Y acciones. 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 Que llegaron a la casa. No es que usted agarre un palo y le da por la cabeza. Eso no es correcto. No, no, no. Que usted en la calle comience a insultarlo. Eso no es correcto. Esas acciones no son cristianas. Los hermanos merecen... Respeto. Siga. Que no respondan. Ajá. Miren lo que tenemos que evitar. Palabras, juicios y acciones. Que no respondan... Según la justicia y la verdad. Según la justicia y la verdad. Dos cosas. Hay que evitar las palabras, las acciones. Que no respondan a la justicia y a la... Que si decimos, por ejemplo, usted me dice... Padre, la palabra protestante es mala para decirse a los hermanos separados. A ver, dice que tenemos que examinar en justicia y en verdad. Pregunto. ¿Usted sabe lo que significa protestante? Que... Ahora le pregunto. ¿Cómo se le llama a una persona que diga mentiras? ¿Y eso es malo? Cuando una persona le está diciendo... Su niño llegó y le dijo una mentira. ¿Usted qué le dice? No sea mentiroso. Dígame una cosa. ¿Lo está mal diciendo? ¿No está haciendo justicia al que dice mentiras se le llama? Y al que protesta, ¿cómo se le llama? A ver. Dígame si el hermano separado no protesta. Algún hermano separado me puede decir... Yo no soy protestante. A ver, pregunto. ¿Usted protesta contra el Papa? ¿Protesta contra la Iglesia? ¿Protesta contra la Confesión? ¿Protesta contra la Eucaristía? ¿Protesta contra María? ¿Protesta contra el bautismo de los niños? ¿Entonces cómo quiere que lo llame? ¿No quiere que lo llame protestante? Pues deje de protestar y se acabó el problema. Epa. En la verdad, no lo estamos insultando. Solamente estamos definiendo lo que ellos están haciendo. Están haciendo una acción de protesta. Y entonces decimos... Ellos no están de acuerdo con nosotros. Ellos nos protestan. Andan casa por casa diciendo... Ustedes son y todas. Ustedes tienen las imágenes. Quitan las imágenes. Están protestando contra lo que nosotros tenemos. Eso no es un insulto. Eso no es una grosería. Una secta. Decirle secta. ¿Qué es la secta? Un sector que se separa del tronco. ¿Eso es malo? No. Es decir que es una secta. Salió de la Iglesia. Un sector. Eso no es malo. Entonces, lo que tenemos que evitar palabras que vayan en contra de la justicia y la verdad. Según la justicia y la verdad a la condición de los hermanos separados. Y que por lo mismo, hagan más difíciles las relaciones mutuas con ellos. Siga. Después. Aquí. Por favor. Presten atención. Después. En las reuniones de cristianos. Ahí. Ahí. Pregunto. ¿Una sola persona o muchas personas? Repítalo. En las reuniones de cristianos. ¿Una sola persona o públicamente? Públicamente. Reuniones de cristianos. ¿Qué significa? Como estamos aquí. Públicamente. En las reuniones de cristianos. De las diferentes iglesias. De las diferentes iglesias. Está la iglesia católica y están las demás. ¿Qué se debe hacer? O comunidades organizadas con espíritu religioso. Organizadas con espíritu de respeto, de amor. Vean los videos del padre Luis Toro para que se dé cuenta. Ajá. Para que vean. Yo dialogo con los hermanos. Públicamente. Porque el concilio Vaticano II dice. En reuniones de cristianos. Con un respeto religioso. ¿Qué hay que hacer? El diálogo. El diálogo. El diálogo. No pelea. No insulto. Diálogo. Diálogo significa. Vean los videos. Yo le digo. Habla usted primero. Y después hablo. Yo. O hablo yo y después habla. Usted. Eso es un diálogo. Hay personas que no entienden que la madre iglesia manda. Y dice que tiene que ser. No en privado. No en privado. Tiene que ser. Público. Y tiene que ser. Un diálogo. Él habla. Y yo. Hablo. Siga. Entablado entre expertos. Adecuadamente formados. Otra vez. Otra vez. El diálogo puede ser usted que todavía no ha estudiado. Puede ser Petronilo que no sabe nada de Biblia. No. El diálogo tiene que ser. Otra vez. Entablado entre expertos. Expertos. Adecuadamente formados. Adecuadamente formados. Se lo traduzco en castellano. Si usted no está formado. Y si usted no es un experto. ¿Qué va a hacer en público? Un ridículo. No. La gente se va a reír. La gente se va a burlar. Y nada. No queda nada claro. Pero observe que la Biblia no dice. El ecumenismo es. Que todos los católicos. Se vayan al culto protestante. Que todos los católicos. Atiendan en su casa. En privado. Al que llegue. Salga el uno. Y entre el otro. No. Dice. Que el diálogo tiene que ser. Personas expertas. Usted puede dialogar. Sí. Después que usted haya estudiado. Y usted tenga. La experiencia. Ándale. En público. Comience a dialogar. Con los hermanos. Gracias.